Sol Pérez pasó año nuevo en Mar del Plata, donde está instalada desde principios de diciembre para hacer temporada de teatro. Fue una cena tranquila, en familia, rodeada del verde de la gran casa que alquila en un country top de la feliz. La verdadera actividad pasó por su celular, un mensaje privado en Instagram reavivó un candidato que ella había enterrado hace tiempo. La mediática está al frente de los móviles de verano de involucrados y allí dio detalles del misterioso texto. Hay una persona que yo había bloqueado de Instagram hace mucho y uno de sus mejores amigos me mandó una foto con él y me puso, ¿qué onda vos? La blonda calificó el contacto como, raro o polémico, al menos, pero no fue descortés. Respondió con un chiste sobre la situación que se veía en la imagen, ¡qué raro ustedes de joda! Lee también el año de Sol Pérez en Instagram, sus 10 fotos más, likeadas, entonces, en el panel quisieron saber más datos del candidato y aunque Sol no dio nombres, con un gesto confirmó que se trataba de Lucas Salario, ex River, actualmente instalado en Alemania y de visita a la Argentina por vacaciones. Según contó, ya había tenido algunas charlas con él en el pasado, pero cortó todo cuando se dio cuenta de que el muchacho buscaba una relación informal. El último contacto fue en mayo. Me invitó para vernos después de cenar con amigos tipo 2 o 3 de la mañana. Después yo me enteré que él había estado con alguien acá y esa noche anduvo tiroteando, escribiendo mensajes para ver quién picaba. Ahí lo bloqueé y le dije que era un inmaduro que si me extrañaba tanto me tendría que haber invitado a cenar a mí, reprocho. Sol se refiere a una salida de Alario a un boliche de la costanera, donde se lo vio con una bella promotora. Más allá de ese episodio, la mediática aclaró que el chico no tiene chances porque vive en el exterior y a ella no le cierran las relaciones a distancia. Punto. El mensaje de Alario llevó a sola una reflexión para este nuevo año, hay que limpiar a la gente que te contamina la vida.